Muchas gracias por su presencia hoy aquí, esta mañana, en la reunión del Consejo de Gobierno, donde hemos tratado de algunos asuntos que paso a relatarles siquiera brevemente, como en ocasiones anteriores tienen ustedes también la documentación relativa a todas las notas de prensa que lo acompañan. En primer lugar, destacar que la Junta destina más de 20 millones de euros a cubrir el déficit de explotación en transporte de viajeros por carretera. Se trata del déficit de los tres primeros trimestres de este año 2023 para las empresas concesionarias del transporte público de viajeros por carretera. Saben ustedes que lo que nosotros hacemos es cubrir ese déficit en el transporte, por tanto, la diferencia, la brecha que hay entre los ingresos que se derivan del pago de los billetes por parte de los ciudadanos y los gastos relativos al servicio, como, lógicamente, los ingresos del pago de billetes no vienen a cubrir los gastos, lo que hacemos es cubrir el déficit para asegurar que el servicio público de transporte esté accesible en todo el territorio para las personas de Castilla y León, especialmente, como saben ustedes, en el mundo rural. Este montante de 20,4 millones de euros se une a los 10 millones que se concedieron como anticipo con cargo a este año 2023, por tanto, llevamos ya acumulados 30 millones de euros, 30,4 millones de euros, y sin que hayamos concluido el último trimestre del año que queda todavía por calcular el déficit correspondiente a este ejercicio. Este importe incluye la aplicación de la reducción del 50% de los títulos multiviaje de transporte para viajeros recurrentes que, en su mayor parte, financia la Junta de Castilla y León. Son 127 las empresas concesionarias de transporte público de viajeros por carreteras que son los responsables de la prestación del servicio de las 243 concesiones en las que está dividido este servicio. El transporte de viajeros autonómico por carretera ha registrado hasta la fecha 1 de octubre, que es el momento en que hacemos este cálculo, más de 9,93 millones de usuarios, por tanto, casi 10 millones de usuarios, lo que supone un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Durante los tres primeros meses de este año, el número de bonos rurales gratuitos a la demanda puestos en marcha ha crecido casi un 50%, pasando de poco más de 116.000 bonos a 172.000 bonos. En definitiva, se trata de cubrir todos estos gastos, que incluye también este bono gratuito del transporte a la demanda, que ha crecido casi un 50% al pasar de 116.000 bonos a 172.000 bonos. Llevamos invertidos en esta finalidad, como les digo, 30 millones de euros. Y con esto lo que estamos haciendo básicamente es cubrir el transporte interurbano, cubrir el transporte rural, que se financia a través de este mecanismo del transporte a la demanda, y luego otra serie de gastos que financiemos en materia de transporte. Un segundo acuerdo es la dotación, como les hemos anticipado, de 6 millones de euros para ayudar a los ganaderos en el caso de la enfermedad hemorrágica epizootica. Este es un compromiso que se asumió. Ustedes me han preguntado alguna vez por ello, y siempre hemos dicho lo mismo, que hemos pedido al Gobierno desde el minuto uno su implicación en esta materia como marca la normativa, porque estamos hablando de una enfermedad de declaración obligatoria cuyo dedalgo corresponde al Gobierno, pero también siempre dijimos que si el Gobierno no hacía nada, nosotros no íbamos a dejar solos a los ganaderos. El ministro de Agricultura, recordarán ustedes, que en los primeros días del mes de septiembre acudió a la Feria Ganadera de Salamanca, y ahí se comprometió una reunión inmediata para intentar resolver este problema. Hemos acabado el mes de octubre sin tener noticias del Gobierno, de ningún tipo de protocolo, de ningún tipo de apoyo, y como les dijimos, nosotros no íbamos a dejar solos a los ganaderos, y aunque no es nuestra competencia esencial, y aunque no nos corresponde directamente como primera comunidad autónoma de referencia, ni como primera administración de referencia, porque la primera administración de referencia, como les digo, es el Gobierno de España, a los efectos de esta enfermedad de declaración obligatoria, nosotros estamos del lado de las personas de Castilla y León que tienen problemas y que tienen dificultades. En este caso son seis millones de euros. Se trata de dos modalidades, la ayuda, que son complementarias y compatibles y añadidas entre sí. Son mil euros por explotación afectada para paliar costes de limpieza, desinfección y desinsectación, además de 500 euros de media por cada res muerta. Son dos líneas, por tanto, una primera línea por explotación afectada de hasta mil euros y una segunda línea en función del número de reses muertas, que como media aporta 500 euros. La Junta va a sufragar estos pagos a lo largo del mes de diciembre. Por lo que corresponde a la primera de las modalidades, se trata de ayudas directas que se dirigen a las explotaciones que han tenido esta enfermedad. Establecemos una ayuda de mil euros por explotación en explotaciones de más de 100 animales, 750 euros en el caso de explotaciones de 50 a 100 animales y 500 euros en explotaciones de menos de 50 animales. En total, el número de explotaciones afectadas por la enfermedad y que van a recibir esta primera modalidad son 3.299 las explotaciones afectadas con estos importes base de hasta mil euros. Y, además, en segundo lugar, y sumado a la línea anterior, compatible con la anterior, en el caso de explotaciones que han declarado la enfermedad y consten muertes en la base de datos del registro bovino, se ha establecido un precio medio de 500 euros por cabeza de ganado bovino, dado de baja por muerte. En este caso, el cálculo es que estamos hablando de 6.126 muertes de bovinos a esa media de 500 euros por animal. En definitiva, yo les apunto estas cantidades, que saben ustedes que también ha sido fruto del compromiso que tenemos con un sector que está atravesando problemas y que no son los únicos problemas que tiene el sector, porque a esto se han acumulado otras circunstancias añadidas, el problema de la sequía, el problema de la dificultad de disponer de pastos, el problema de los altos costes de los inputs, tanto del forraje como del pienso, el problema también de un Gobierno que ha tomado decisiones muy contrarias a los intereses de los ganaderos en relación con el tema del lobo, en relación con el tema de la promoción del consumo de carne, etcétera. Y creemos que esto viene a paliar, en parte, el daño que han sufrido como consecuencia de esta enfermedad que es un dato de lo anterior. Y esto tampoco a nosotros nos va a impedir seguir exigiendo, como lo exigen también los representantes de las organizaciones del sector, que el Gobierno se implique. Y más y más ahora que tenemos el precedente de que sí lo ha hecho la Junta de Castilla y León y si lo ha hecho con un importe de seis millones de euros, que es ciertamente relevante y que requiere un considerable esfuerzo económico. La idea nuestra es poder pagar en el mes de diciembre. Nosotros, en los próximos días, a raíz de este acuerdo, se publicará en el boletín oficial de la comunidad el listado de beneficiarios y el listado de importe para cada uno de los beneficiarios. Esto es lo que hemos acordado en el día de hoy. Este es un procedimiento que es más sencillo de lo que es una orden normal de convocatoria, porque hemos querido simplificarlo para que el procedimiento sea muy rápido. No hay unas bases, ni una convocatoria pública, ni una presentación de solicitudes, ni un examen de los datos, ni una resolución final, porque aquí nosotros tenemos el listado completo a través del registro de la enfermedad de declaración obligatoria de quiénes son las explotaciones afectadas y, por tanto, la subvención es directa para ellos. Y, de una forma fácil y sencilla, durante el plazo de 30 días siguientes, a través de la página web que se pone a su disposición, simplemente van a tener que dar a la validación de los datos que se les plantean en esa página correspondiente a su información y aceptar la ayuda. Pasados esos 30 días, desde este periodo procederemos al pago, y esto es en el mes de diciembre. Por eso hemos tomado como referencia, para establecer el fin de este proceso para este año, el 16 de octubre, sin perjuicio de que los casos, a partir de esa fecha, puedan ser compensados o indemnizados a través de los presupuestos en el próximo ejercicio presupuestario. Por último, porque sé que a ustedes a veces le dan interés a este asunto, son cantidades plenamente compatibles entre una y otra modalidad y, en la medida en que, lógicamente, esta compatibilidad se produce, pues habrá algunas explotaciones que rondarán los 15.000 euros de ayuda como consecuencia de que estén en un número de reses muertes más altas. No todas las explotaciones que han tenido casos han tenido muertes, pero nosotros también apoyaremos incluso a las explotaciones que, aun no teniendo muertes, han tenido casos como consecuencia del coste y del impacto que se supone para los ganaderos. 1,2 millones de euros es lo que destinamos a la ampliación de la sede de la Diputación de Ávila para mejorar la atención al ciudadano y hacer más sostenibles sus instalaciones. Uno de los objetivos de esta ampliación es centralizar los servicios que presta esta institución, que ahora están repartidos por la ciudad. La Junta apuesta por el futuro económico y empresarial en la raya y otras zonas de influencia de Salamanca, Zamora y León con Portugal. Se crean como proyectos pilotos tres centros de innovación en los municipios de Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza, esto por un lado, y por otro lado la Fundación Rey Alfonso Enríquez de Zamora estudiará la implantación de proyectos innovadores a desarrollar en la raya. Estas actuaciones conjuntas, las dos, suman 115.000 euros. Por un lado, es incentivar actividades económicas mediante la instalación de estos centros que, como les digo, se hacen esas tres ubicaciones. Es una iniciativa para centros de innovación social para el desarrollo local sostenible que tiene como objetivo dinamizar las comarcas y las zonas cercanas a la frontera portuguesa. Cada uno de estos tres ayuntamientos va a recibir 25.000 euros para comenzar la estructura correspondiente. Estas ayudas se verán complementadas con otras de igual cuantía que van a recibir próximamente de las diputaciones provinciales de Salamanca, Zamora y León para ese mismo objetivo y, por tanto, entre todos pondremos 150.000 euros para esta finalidad. Y el segundo eje es el que hace la Fundación Rey Alfonso Enríquez en una institución binacional y que tiene como objetivo, mediante 40.000 euros, la financiación de una serie de actividades en relación con el desarrollo empresarial de la zona de la frontera y su influencia. Se autorizan 2,5 millones de euros para la construcción de una subestación eléctrica para mejorar el suministro del parque de proveedores de la automoción de Valladolid. Es el suministro eléctrico a este parque y, por tanto, es el compromiso con un sector como el de la automoción, que es un sector ciertamente relevante con nuestra comunidad autónoma y que, lógicamente, lo que nos va a permitir no solamente es disponer de grandes empresas tractoras, sino que, a la vez, las empresas suministradoras de estas y otras puedan instalarse en zonas de proveedores en la proximidad y, por tanto, anclemos en el territorio el sector productivo, tanto a través de las empresas principales como de las empresas auxiliares. 25.000 euros para el Instituto Nacional de Silicosis para el desarrollo de estudios, acciones e inspección de la salud laboral en el ámbito minero. Es el programa de actuaciones correspondientes a este ejercicio y, fundamentalmente, en relación con el polvo de sílice y las actividades mineras. La Junta aprueba una carta de conformidad para que la Constitución Ferial de Castilla y León continúe su actividad. Este trámite facilita que la entidad pueda continuar con la actividad ordinaria que tiene encomendada de celebrar ferias y congresos y, con esto, se permite financiar su labor a través de 760.000 euros. Y es una carta de conformidad que también formalizarán el resto de los socios del consorcio, que saben ustedes que son el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación Provincial de Valladolid, así como la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Se aprueba por más de cuatro millones de euros la votación del Servicio para la Lucha Integral de Incendios Forestales en las bases de Cueto y Rabanal, Maillo y Rosinos. El objeto es la prestación de un servicio de lucha integral contra incendios forestales desde las bases de Cueto y Rabanal en León, de Maillo en Salamanca y de Rosinos en Zamora, a través de cuatro cuadrillas elitransportadas, cuatro cuadrillas elit-B y cuatro cuadrillas nocturnas november. Además del personal, las propuestas incluyen el equipamiento colectivo individual y, en concreto, las funciones son la extinción de incendios forestales, el trabajo de entrenamiento y prácticas, los tratamientos helvícolas preventivos, el tratamiento sanitario de masas, las quemas controladas, las adecuaciones de pastos y, en el caso de las cuadrillas nocturnas, la extinción de incendios forestales, los trabajos de vigilancia preventiva. 240.000 euros en los que se destina para mejorar la senda del arcediano en el Parque Nacional de Picos de Europa, 242.000 euros en concreto para un bien integrante del patrimonio cultural de Castilla y León. Este proyecto se financia con fondos de la Unión Europea. Se trata de adecuar y mejorar esta senda que se recoge dentro del municipio de Oseja de Sajambre. Las actuaciones permiten tanto mejorar como facilitar el uso y recorrido por este camino por parte de los visitantes del parque, así como su uso por parte de los habitantes del valle. Se van a ejecutar diversas actuaciones para mejorar el estado del camino, para reconstruir el antiguo empedrado, para mejorar la señalización y cartelería del camino y para mejorar algunas de las infraestructuras ganaderas. Más de dos millones de euros a la construcción de infraestructuras logísticas ferroviarias del polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León, lo que nos hace dotar a este polígono como uno de los principales en el ámbito del noroeste de la península ibérica. Estos dos millones se unen lo que ya venimos destinando para esta infraestructura y el coste total actual a esta fecha supone 18,5 millones de euros, que permite adecuar la playa de las vías y electrificar una terminal con la que se va a mejorar la conectividad del transporte de mercancías por ferrocarril, aumentando la competitividad y productividad de las empresas instaladas en este enclave. La finalidad es favorecer la recuperación de la actividad industrial de este municipio, la creación de empleo también y esto permite dar respuesta a algunos de los compromisos adquiridos con importantes empresas que están ubicadas en Villadangos del Páramo. 700, perdón, un conjunto de actuaciones de mejora de las tecnologías de la información y la comunicación utilizada por los empleados públicos y, por lo tanto, que nos permite una Administración pública más digital y con profesionales más cualificados, que tiene tres grandes grupos. Un primer grupo de 740.000 euros para incrementar el nivel de seguridad del sistema de autentificación de los empleados mediante la gestión de software, está financiado con fondos europeos de la nueva generación. Un segundo grupo de 650.000 euros para la compra de una herramienta informática que facilite la gestión de las copias de seguridad de los empleados públicos, también con fondos europeos. Y, por último, 242.000 euros para la compra del programa que gestiona las incidencias relacionadas con las TICs de los empleados públicos, que en este momento da respuesta a un total de 1.500 aplicaciones, tiene registrados a 85.000 usuarios y alrededor de 150.000 solicitudes entre peticiones e incidencias. 17,6 millones de euros la Consejería de Sanidad para la recogida, transporte y eliminación de residuos sanitarios en los centros de SACIL. Incluye la gestión integral, la recogida, la recogida, el transporte y la eliminación de 2,4 millones de kilos anuales de residuos sanitarios. De ellos, 1.700.000 kilos corresponden a residuos especiales, que llevan medidas específicas de prevención, manipulación, recogida, almacenamiento o transporte, así como tratamiento y eliminación de todo tipo de productos que pueden generar infecciones, anatómicos, sangre, hemoderivados, agujas y material punzante o agujas de material punzante. 116.000 kilos de medicamentos sujetos a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental y 600.000 kilos de residuos tóxicos reactivos de laboratorios, disolventes, envases, medicamentos cadutados, residuos de laboratorio, etcétera, etcétera. La empresa adjudicataria deberá cumplir con una serie de objetivos de calidad, como por ejemplo la eliminación de riesgos para la salud y el medioambiente, que puedan derivarse de los residuos producidos y de su manipulación. También en este caso la Consejería de Sanidad, 9 millones de euros para el servicio de lavandería del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en concreto 9,2 millones para lavado, desinfección, costura, planchado, doblado, baquetado, trazabilidad, transporte de ropa relativo a este complejo, que cada año trata un total de un millón y medio de kilos de lencería, 9 millones en esta actividad que son por cuatro años. La Consejería de Familia, igualdad de oportunidades, 7,7 millones de euros destina para la gestión del programa Conciliamos. Se trata de contratar al programa, al personal para esta iniciativa, para que los padres puedan compaginar la vida personal y profesional durante los días laborables de los paríos vacacionales. Se dirige a los padres o tutores que trabajen en periodos vacacionales y tengan a su cargo menores de entre 3 y 12 años, para que puedan compaginar su vida personal, familiar y laboral. El objetivo es que durante los días laborables de periodos no lectivos los niños puedan participar en actividades de carácter lúdico y educativo mientras sus padres trabajan. Para poder hallar a cabo se precisa de un convenio de colaboración entre la Junta y las entidades locales. Incluimos, como saben ustedes, épocas tales como el Carnaval, la Semana Santa, el Verano, las Navidades. En localidades de más de 20.000 habitantes se precisará de que existan al menos 15 niños, en los que tienen empadronados entre 3.000 y 20.000 son al menos 8 usuarios y en los municipios de más pequeños de dimensión valdría con 5 menores inscritos para poder desarrollar este programa, que es un programa que Castilla y León es el que lo impulsó y es la referencia en la gestión del mismo. 700.000 euros se dirige a subvenciones directas para el desarrollo del programa Intecun y a gusto en casa durante este año. Son varias organizaciones del tercer sector que prestan apoyos a las personas usuarias y a estos servicios y para que puedan continuar residiendo en su entorno y desarrollar su proyecto vital como ciudadanos de pleno derecho. Son dos programas. Como les he dicho, el programa Intecun, por un lado, está destinado a las personas que sufren una enfermedad en fase avanzada o terminal para que puedan permanecer en sus viviendas o, en caso de necesidad, en un lugar alternativo de su elección. Se les brindan cuidados continuados y adaptados a las distintas fases de su proceso y se les permite permanecer en su entorno familiar y personal con la garantía de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, en cuanto al programa A Gusto en Casa, se dirige a personas dependientes con discapacidad o enfermedad crónica y tienen la misma vocación que la anterior para que estos colectivos puedan seguir residiendo en su domicilio mientras reciben el apoyo de profesionales en sus actividades ordinarias. Para el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León-Bucle, se destinan 150.000 euros y es una herramienta que facilita el intercambio de información, mejora el acceso a las colecciones bibliográficas y repositorios digitales y racionaliza las inversiones de recursos documentales y de nuevas tecnologías. 250.000 euros es lo que se destina a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes para la edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y Seminci, que recientemente se ha celebrado. Se trata de financiar las actividades de estas actuaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Y, finalmente, 70.000 euros para la celebración de los Campeonatos de España Universitarios 2023. Son varias subvenciones de la misma consejería, en este caso para las universidades públicas de Castilla y León, más la Universidad Potifical de Salamanca, IE Universidad de Segovia, la Universidad Isabel I, que están destinadas a la promoción, organización y desarrollo de estos campeonatos universitarios de España, que este año recayeron en su mayor parte en las universidades públicas y privadas de Castilla y León. Y, por último, y tal y como les informé la pasada semana, que se iba a hacer en esta ocasión, pues se ha designado ya formalmente a don Luis Fuente Rodríguez como delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias, cumpliendo lo que les había señalado la semana precedente. En definitiva, un Consejo de Gobierno que se centra, sobre todo, en las personas y en los servicios que ofrecemos a las personas de Castilla y León para seguir manteniendo su calidad de vida y hacerlo especialmente en el mundo rural. Hay actuaciones muy relevantes para el ámbito rural, como es el que tiene que ver con el transporte y la financiación del decidido del transporte de pasajeros por carretera, el que tiene que ver con las ayudas a los ganaderos, pero también hay actuaciones muy relevantes en relación con el apoyo a las zonas de la raya y de la influencia de la frontera con Portugal, así como actuaciones en el ámbito de los servicios públicos, como es el hecho de las derivadas del ámbito sanitario o del ámbito del programa Intecun o Augusto en Casa, así como en el ámbito educativo, sin perjuicio de no olvidarnos de importantes inversiones de lucha contra intereses forestales y de promoción económica, como es el parque de proveedores de automoción. Y, sin más, pues estamos a sus preguntas para aquellas que estimen oportuno formular sobre este asunto o cualquiera de los que hemos tratado en el orden del día o cualquier asunto que ustedes quieran señalar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenía dos cuestiones. Ayer conocimos que la Guardia Civil investiga a 30 personas por fraude en las ayudas de la PAC. Algo que ocurrió, según la investigación con la connivencia de personal de la Junta, más allá de la colaboración con la investigación, como dijo el consejero, me gustaría saber si se van a reforzar los mecanismos para que estas posibles actuaciones no vuelvan a ocurrir en la comunidad. Y, por otro lado, el vicepresidente de la Junta ha hecho un llamamiento en sus palabras a los compatriotas para que lideren una gran resistencia y reacción nacional frente al próximo golpe de Estado. No sé si esta es una posición de la Junta en su conjunto y si cree que estas palabras pueden generar un clima de enfrentamiento en España. Gracias. Pues plantea usted dos cuestiones. La primera de ellas es en relación con esas ayudas de la PAC. Desde aquí, nuestra máxima colaboración con las autoridades en las tareas que están realizando a este efecto. Nuestra confianza también en las instituciones que tienen encomendada esta tarea de investigación. Y, por último, como es natural, inicialmente existe la presunción de inocencia de los ganaderos, de los titulares de los pastos y también de los funcionarios de la Administración. Este es un asunto que afecta a más de una comunidad autónoma, como ustedes han hecho público también, y, de ese punto de vista, nuestra máxima colaboración. En segundo lugar, me plantea usted en relación con el posible enfrentamiento que genera el tema de la amnistía y la decisión que, hipotéticamente, pueda tomar el Gobierno en relación con esta cuestión. Nuestra posición aquí es muy clara. Estamos a favor de la igualdad entre todos los españoles, de la no discriminación, y nos parece absolutamente divisorio y de generar enfrentamiento y división a actividades como las que se plantean, que, en definitiva, se basan en la desigualdad, se basan en la ruptura de los principios de división de poderes. Y yo oía a algunas de las personas que ahora defienden con mucho interés esto, que era una muy buena noticia cuando algunas de las decisiones respecto de algunos de los juzgados se planteó para la democracia y para España. Entiendo por contra que esto, a ser su contrario, pues, lógicamente, es una mala noticia para la democracia y para España. Y hay que señalar también, si usted hace referencia al ámbito de Castilla y León, que es muy notorio y destacable que al frente de alguna de estas posiciones se encuentran destacados dirigentes socialistas de Castilla y León. Habrá no leído usted alguno de ellos que hablaba de que cuando llegáramos a ese río cruzaremos ese puente. Muy pocos tenían dudas a qué orilla del río se iba a situar el señor Tudanca. Y parece que hemos acertado los que pensábamos que iba a hacer como siempre, a la orilla de Pedro Sánchez y enfrente de los intereses de Castilla y León. Hemos oído a otra persona que es negociador de este proceso de negociación que antes estaba en contra de la amnistía y ahora está rabiosamente a favor. Y luego hemos oído a una persona con representación importante en el Parlamento europeo que luchó para evitar la inmunidad parlamentaria del señor Puddemont, que entre todos conseguimos que se retirara aquella foto en el Parlamento europeo en una exposición con unas urnas ilegales y que hoy se hacía una foto recientemente en torno a esa y una foto que fue retirada de aquella exposición de un Parlamento democrático. Por tanto, que tengamos en Castilla y León algunos de los principales defensores de algunas de las medidas que tanto nos perjudican, llama la atención. Que tengamos el entusiasta defensor de la amnistía, que tengamos al negociador o que tengamos la persona que posa en las fotografías junto a fugados y al lado de fotografías que fueron retiradas del Parlamento europeo, dice mucho de a qué nivel llegado al Partido Socialista de Castilla y León. Pero quiero lanzar también un mensaje positivo, que es que no piensen que con ello humillan al conjunto de los españoles y al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Con ellos se humillan a sí mismos y solo a sí mismos. La gente de Castilla y León es gente muy orgullosa y muy digna y, por tanto, ellos se humillan a sí mismos. La gente de Castilla y León ha decidido vivir de pie en estas circunstancias y tienen que saber que nosotros vamos a estar claramente de su lado. Sí, por aclarar, la pregunta del clima de enfrentamiento no era por la amnistía en sí, sino por las declaraciones a llevamiento de resistencia del vicepresidente. En este sentido, no sé si creen que la concesión de esta amnistía es un golpe de Estado, como plantea él. Y sobre las ayudas de la PAC, la primera parte de la pregunta también le cuestionaba si esto va a servir para endurecer los mecanismos de concesión de las ayudas. Algunas de las personas que presumiblemente se van a amnistiar están perseguidas por actividades que claramente fueron golpe de Estado, algunas por actos terroristas y, lógicamente, yo creo que en eso lo que rompió la convivencia entre los españoles fueron aquellos sucesos del 1 de octubre y los que se produjeron anteriormente y los que se han venido produciendo después bajo ese nombre de tsunami democrático que lo que ha puesto de manifiesto son simplemente actos terroristas que así han sido claramente definidos por la Administración en su funcionamiento ordinario. Por tanto, sí que es verdad que causa un perjuicio el hecho de que estas personas hoy vean que son tratadas de forma privilegiada respecto del resto de los españoles y que para el actual Gobierno de España existen unos españoles de primera y unos españoles de segunda, pero que el conjunto del Gobierno nos pueda calificar a los demás como españoles de segunda no nos quita mérito alguno y, por tanto, ya les digo que nosotros hemos decidido vivir con la máxima dignidad y la Junta de Castilla y León va a estar allí, defendiendo siempre los intereses de todos los castellanos y leoneses, una vez que sabemos que el Partido Socialista de Castilla y León, una vez más, está donde ha estado siempre, en la orilla de Pedro Sánchez y no en la orilla de los intereses de Castilla y León, como estamos nosotros. Es que el compañero no le está preguntando cómo define usted la amnistía, sino si está de acuerdo con la definición que hace el vicepresidente al decir que es un golpe de Estado. Si esta es una posición de Gobierno o es algo que deja usted como una declaración del señor vicepresidente de Castilla y León, pero no como vicepresidente, sino como representante de su partido en Castilla y León. Pues yo creo que es muy evidente que algunos de los actos que se quieren amnistiar se pueden calificar claramente de intento de golpe de Estado contra la Constitución española y contra los principios constitucionales que la Constitución defende. Y, por tanto, en la medida en que una amnistía lo que trata es de amnistiar a los que hacen actos terroristas o a los que hacen actos de golpe de Estado, bien en una u otra categoría, pues, lógicamente, es un elemento que es muy negativo. Hoy no es un buen día para la democracia española y la igualdad entre los españoles, los principios democráticos, la Constitución y la división de poderes se ve resentida por actuaciones como esta, que tienen un único fin. ¿Se nos quiere decir que esto es pensando en el interés de España? No. Es pensando única y exclusivamente en el interés de una persona que aspira a ser presidente del Gobierno a cualquier tiempo y a cualquier precio. Y se nos quiere señalar que, con esto, lo que se está haciendo simplemente es un proceso de negociación, lo que se está haciendo simplemente es un proceso de cesión, de cesión con unos prófugos de la justicia, de cesión con unas personas que no han querido hacer frente a sus responsabilidades penales donde corresponde. Y, por tanto, yo creo que esto es algo que quedará para siempre en la historia de aquellos que lo defiendan. Afortunadamente, también hemos visto que hay algunas personas del Partido Socialista que piensan distinto. Y hay personas del Partido Socialista que les mueve la dignidad, bien en cargos actuales o bien en cargos pretéritos que, después de muchísimos años de ejercicio de su militancia socialista, dicen no. Esto no. La igualdad, la democracia, la división de poderes, la Constitución está por encima de los intereses personales de una persona por importante que esta persona sea. Entonces, la posición oficial de la Junta es que estamos ante un golpe de Estado. La posición oficial de la Junta es que estamos claramente en contra de la amnistía que se quiere poner en marcha por parte del Gobierno. Y creemos claramente que con esto se intenta amnistiar a personas que pudieron acometer graves delitos, entre ellos delitos que pueden ser comparables a los intentos del golpe de la vigencia de un Estado constitucional y democrático de derecho como el de España. Entonces, ¿no aprueban las palabras del vicepresidente calificando esta amnistía de un golpe de Estado? Es que yo creo que, fíjese, aquí lo realmente grave, y creo que por eso tenemos que atentar el tiro donde está, es en que hay unas personas que atentaron contra la libertad y contra la igualdad de todos los españoles. Y esas personas hoy, a cambio de unos votos para una investidura, quieren ser amnisteados. Por tanto, eso es lo que hay que poner en foco. Y eso es que nosotros lo ponemos y lo tenemos muy claro. Nada nos va a desviar de defender los intereses generales de Castilla y León. Nosotros sí sabemos en qué orilla estamos de esta historia. Estamos al lado de Castilla y León y claramente enfrente de Pedro Sánchez. Y lamentamos que los dirigentes socialistas de Castilla y León estén hoy, una vez más, al lado de Pedro Sánchez y enfrente de Castilla y León. Es que no está contestando la pregunta, disculpe. No sé si lo que dice el vicepresidente es la posición de la Junta, que esto es un golpe de Estado o no. Bueno, yo creo que le he contestado a la pregunta. No. Seguro que usted tiene… No, usted dice que se trata de centrar el tiro. Yo lo estoy centrando claramente. ¿Ustedes tienen esa misma opinión que la del vicepresidente de la Junta? ¿Esto es un golpe de Estado? Creo que he contestado a la pregunta sobradamente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por el asunto de los parques eólicos de Castilla y León, teniendo en cuenta que hemos conocido que el precio de la luz va a bajar hoy a mínimos históricos. Usted en su momento dijo que Castilla y León debería ser, de alguna manera, la comunidad que beneficiarse a los ciudadanos, a los vecinos, donde se ubican estos parques eólicos, a lo mejor pagando menos el recibo de la luz. En fin, ¿cómo está ese tema? ¿Se ha dado algún paso en ese sentido? Sí, la reivindicación ante el Gobierno la tenemos, que es que tiene normativa. Y nosotros lo que podemos hacer son pequeñas actuaciones en el ámbito, sobre todo, del autoconsumo energético. El presidente de la Junta de Castilla y León lo dijo en el reciente debate sobre el estado de la comunidad, que teníamos como prioridad facilitar el desarrollo económico y empresarial en torno también a este elemento que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, el objetivo es conseguir que una gran parte de los parques empresariales de Castilla y León se suministren a través de autoconsumo de energías renovables, con un triple objetivo. En primer lugar, que las empresas ubicadas en ese polígono tengan sello verde en su producción y, por tanto, vayan avanzando hacia el nivel de cero emisiones. En segundo lugar, que tengan garantizado el suministro en un contexto geoestratégico difícil, donde hay dependencia de situaciones geoestratégicas en el este de Europa, en el norte de África. Y, en último lugar, que esto se consiga un precio más bajo que lo que es el precio de mercado. Y, por tanto, con esto estaremos anclando y fijando las empresas en nuestra comunidad autónoma. Y este es el objetivo básico que tenemos. Lógicamente, habría necesidad, además de estos planteamientos que tenemos como comunidad autónoma y que hacemos en el ámbito de energías renovables, de algunos cambios normativos que corresponden al Gobierno y que seguiremos insistiendo. Por otra parte, quería preguntarle sobre la anunciada reforma del ECIL, del Servicio de Empleo. ¿Nos puede concretar exactamente en qué va a consistir esta reforma en líneas generales? Pues yo creo que fue planteado ya, está en sede parlamentaria y, además, fue explicado suficientemente. Pero creo recordar que tiene dos objetivos fundamentales esa reforma que se plantea, por un lado, el hecho de ganar en eficiencia, porque va a haber direcciones generales que antes estaban fuera del ECIL y se van a incorporar dentro del ECIL. Además, esta es una demanda que en alguna ocasión también se planteaba en el ámbito del diálogo social, fortalecer el ECIL, dotándole de esas competencias que actualmente tenían otras direcciones generales. Hablo, por ejemplo, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, que se incorpora dentro del organismo autónomo. Y, en segundo lugar, fomentar la participación y la escucha al conjunto de la sociedad y dar posibilidad de que ahí se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones representantes de autónomos, de las organizaciones relativas a sectores productivos o incluso de las propias cámaras de comercio. Y, por tanto, este doble objetivo es el que conseguimos y pretendemos. Reforzar el ECIL, mejorando su funcionamiento y aumentar la participación con más entes que puedan aportar ideas en relación con el funcionamiento de las políticas activas de empleo. Sí, a mí me gustaría volverle a preguntar por el proyecto de presupuestos para 2024. Esta semana han presentado sus presupuestos otras comunidades, como Andalucía o Madrid. No sé si está más cerca la presentación del presupuesto de Castilla y León o vamos a seguir esperando. Gracias. Bueno, parece que la presentación del Estado y el presupuesto podría ser inminente. A las dudas que ya teníamos se añade alguna nueva. Recordarán ustedes que teníamos algunas dudas sobre algunos datos. El tema de los ingresos a cuenta, el tema de la distribución del déficit público, el tema de la subida salarial de los empleados públicos. Y ahora se ha añadido recientemente alguno más. Hay algunas demandas encima de la mesa en el proceso de negociación de modificar el escenario de déficit. Pero lo que es más grave y perjudicial para nuestra comunidad son dos aspectos en los que puede afectar a las cuentas públicas de Castilla y León para el próximo año. Si se establece algún tipo de reducción del nivel de endeudamiento entre comunidades autónomas, ¿qué parte nos tocaría Castilla y León dentro de la cifra global de reducción del nivel de endeudamiento? Y, en segundo lugar, se habla de que en el pacto entre PSOE y SUMAR se buscará un nuevo sistema de financiación autonómica y, en tanto y cuanto este sistema de financiación autonómica se acuerda, los presupuestos del Estado otorgarán cantidades concretas a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas para abordar esa infrafinanciación. Como existe un acuerdo amplio en Castilla y León, y en eso estábamos de acuerdo todos los grupos políticos de Castilla y no está infrafinanciada, pues damos por hecho de que nos tocará una cantidad de esos recursos. No sabemos cuál será el volumen global, no sabemos cuál es la cantidad que nos va a tocar a Castilla y León, pero parece evidente que si hay un reparto nacional de fondos, pues Castilla y León participaría como comunidad autónoma en los mismos y, por tanto, yo creo que este es un aspecto que también aconseja conocer esas datos, esa información de, finalmente, cuánto el Gobierno quiere aportar a las comunidades autónomas en reparto de estos fondos para hacer frente a las dificultades de financiación de los servicios públicos esenciales en un modelo de financiación que ha caducado ya prácticamente hace diez años. Otras comunidades lo están presentando sin tener estos mismos datos. No sé si la Junta se pone un horizonte temporal, aunque ya se dé por hecho que haya que prorrogar los presupuestos de 2023 porque ya no habría tiempo. ¿Hay algún horizonte para poder presentar un nuevo proyecto? Nuestra idea es presentar los presupuestos mejores y los presupuestos más ajustados a la realidad. No es tanto el plazo lo que nos mueve. Es verdad que nosotros tenemos una ventaja, tenemos un presupuesto en vigor, tenemos un presupuesto en vigor por parte del mismo equipo en el Gobierno que hizo los anteriores, tenemos un buen presupuesto en vigor y ese es un punto de partida positivo. Lógicamente, nosotros también estamos trabajando en las cuentas del próximo ejercicio, pero también es cierto que nosotros queremos que estas cuentas sean realistas y para ser realistas tenemos que tener la máxima información posible. Hemos pedido esa información, no se nos ha podido entregar a día de hoy, pedimos la convocatoria del Consejo Política Fiscal y Financiera, tampoco se ha realizado a este momento y esperemos que cuando tengamos información, si es que la tenemos, pues estemos en mejores condiciones de acertar en la cuantificación y en la presupuestación de los presupuestos para el próximo ejercicio. La existencia en esta pregunta, en estas ruedas de prensa es porque no entendemos por qué en Castilla y León no se presenta y en otras comunidades. Sí, estas definiciones, como dice, son compartidas también por otras comunidades o solamente las tiene Castilla y León. Gracias. Bueno, nosotros que tenemos esa ventaja que les he dicho anteriormente, que quizá otras comunidades no tengan. Primero, que nosotros tenemos un buen presupuesto en vigor. El presupuesto del año 2003 es un buen presupuesto, o al menos lo es a juicio de la Junta de Castilla y León. Y en otras comunidades autónomas, pues los gobiernos autonómicos que han sido elegidos tras el proceso electoral consideran que tienen que cambiar el presupuesto, porque el presupuesto que hay vigente no es un buen presupuesto. Segundo, lo tenemos en vigor. Hay comunidades autónomas que saben ustedes que no tienen en este momento, pues un presupuesto aprobado para el año 23 y tienen ya prorrogado el del ejercicio pasado. Nosotros no estamos en esas circunstancias y, por tanto, a la hora de valorar pos y contras, es verdad que tenemos algunas indefiniciones, pero las ventajas que tienen otras comunidades autónomas de plantear un buen presupuesto cuando lo tienen malo o hacer un presupuesto cuando lo tienen prorrogado, esto en Castilla y León no lo necesitamos, porque tenemos un buen presupuesto y tenemos un presupuesto en vigor, como les digo. Sí, sobre los pactos de comunidad propuestos por el presidente, la semana pasada ya se envió una carta a los grupos para iniciar esos encuentros. No sé si ya hay fecha para las primeras mesas de negociación. Efectivamente, inmediatamente al día siguiente de estas reuniones enviamos una carta a los tres consejeros para invitar a los grupos políticos para señalarnos quiénes son las personas que las representarán en esos pactos. Ya han respondido varios grupos políticos, varias formaciones políticas, no todas, y, por tanto, vamos a esperar que aquellas que no han respondido, pues cuanto antes lo puedan hacer, nos puedan designar sus representantes y podamos convocarles en ese triple ámbito que ustedes conocen, la financiación autonómica, la sanidad y el corredor atlántico. Sí, volviendo a la reforma del EZIL, quería preguntarle en concreto. Por ejemplo, los ciudadanos van a ser atendidos antes de lo que están siendo atendidos ahora. Va a haber, por ejemplo, itinerarios personalizados de inserción para los ciudadanos. Va a mejorar la intermediación del EZIL con las empresas. El porcentaje de colocaciones ahora en los que interviene el EZIL es bajo. ¿Nos puede responder a esto? Pues, precisamente, hay un ámbito de mejora. Y yo lo veo positivo cuando usted me dice que hay un ámbito de mejora en una institución, plantear qué podemos mejorar. Y vamos a mejorar en dos ámbitos, en su eficacia y, por tanto, incorporando servicios que ahora estaban fuera del EZIL, lo hacemos dentro del EZIL para que se puedan prestar y se puedan impulsar. Y, en segundo lugar, lo vamos a hacer contando con más opiniones y, por tanto, que esas opiniones nos ayuden a mejorar y a ser mejores. Si la participación y la mejora de eficacia y recursos ayuda a ser mejores en los servicios públicos que los prestamos, ese es el reto que tenemos. Lo que sí que está claro es lo que usted plantea, que si hay oportunidades de mejorar, nuestra obligación es intentarlo y no dejar las cosas simplemente que funcione como han funcionado siempre, si hay alguna posibilidad de que funcione mejor de como lo han venido hasta ahora. SEÑOR PRESIDENTE. Quería preguntarle también sobre la anunciada ley de infancia que realizó el presidente de la Junta hace unos días. ¿Esta ley va a contemplar, actuar sobre los colegios que siguen, los llamados centros gueto, que siguen con esa segregación en Castilla y León? Hay varios de ellos todavía. SEÑOR PRESIDENTE. No conozco cuáles detalles de la ley de infancia, pero naturalmente es una ley de infancia, no es una ley de educación. Y, por tanto, actuaremos en el objetivo de proteger a la infancia de nuestra comunidad autónoma y, cuando tengamos redactado el documento, pues lo colgaremos en Gobierno abierto, abriremos a la participación del conjunto de los ciudadanos y, lógicamente, pues admitiremos todo tipo de sugerencias que se nos quieran plantear en relación con este asunto. SEÑORA PRESIDENTE. Sí, hola, buenos días. Sobre el coste de conciliamos, no sé si preven que se mantengan estos dos próximos años o va a mantenerse congelado, porque sí que dice la nota que el coste por hora de cada profesional va a ser un 26% más caro el próximo curso. SEÑOR PRESIDENTE. Efectivamente, sí. Hay un incremento del coste, fundamentalmente asociado al intento de mejora de la profesionalización del servicio. En una primera etapa fuimos los líderes en este servicio, lo hemos venido extendiendo en el territorio. Ha sido una etapa muy intensa de llegar a muchos ámbitos de población. Y ahora iniciamos una etapa donde se trata de mejorar el servicio, de profesionalizarlo aún más. Ese es el reto que tenemos por delante. Por eso se van a poner más recursos a mayor inversión por hora. No se trata solo de llegar a más sitios, sino de hacerlo en mejores condiciones, aunque esto pueda suponer algo más de coste si se hacen con servicios más profesionales. SEÑORA PRESIDENTE. ¿Entonces va a subir ese 26% el precio en cuanto se situaría? SEÑOR PRESIDENTE. Va a subir el coste al que presta el servicio a la Administración, pero no necesariamente el precio que se cobra al conjunto de los ciudadanos. Ustedes saben, además, que en lo que tiene que ver con algunos servicios de conciliación, como el programa Madrugadores o Tardes en el cole, venimos varios años congelando el precio, aun cuanto los costes han subido. Y, por tanto, yo creo que hay que disociar muy bien de lo que es un incremento del servicio y un incremento del coste con el que se presta para mejorar la atención a los ciudadanos, de lo que pueda ser la voluntad de que esto se transfiera a los ciudadanos. Nosotros ya saben que somos una Administración muy poco partidaria de subir los tributos o subir los precios públicos. Muy al contrario. Sé que a veces somos criticados por ello, pero también es verdad que hay personas que lo necesitan y queremos ayudarles. Y, por tanto, en principio, a medida en que podamos, nuestra idea –lo ha sido en el programa Madrugadores y lo ha sido en el programa Tardes en el cole–, es prestar el mejor servicio posible en las mejores condiciones posibles para que puedan acceder a ello el conjunto de las familias que tienen que beneficiar al menor coste que seamos capaces de dar para las familias. ¿Cuándo se va a saber si se va a incrementar el precio o se va a mantener más adelante? Cuando se fijen, los precios son elementos distintos. Por un lado, es el procedimiento administrativo de contratación de un servicio, como es el servicio del programa que conciliamos, y en otro expediente administrativo distinto está todo lo que tiene que ver con la actualización de tasas o precios públicos, que generalmente se suele hacer a principios de año. Son expedientes distintos y poco tienen que ver uno y otro entre sí. De hecho, ya ven ustedes que cuando hemos traído a veces la congelación de los precios del programa Madrugadores y Tardes en el cole, tampoco traíamos el mismo día la contratación del servicio, que se contrata cuando finaliza la anterior, porque es natural, claro. Si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos hoy en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Sí, buenas. Yo quería preguntarle al concesorio por la situación de Simen Famesa. Usted esta misma semana decía que la Junta de Castilla y León estaría ahí para apoyar a la empresa, que tiene, si no me equivoco, en Soria, en Valladolid y en alguna otra provincia, centros industriales. Me gustaría saber si hay algo concreto, si se han mantenido reuniones, si hay alguna petición por parte de la empresa o cómo es esa ayuda que ofrece la Junta de Castilla y León. Gracias. Pues estamos hablando de una de las empresas que tiene problemas en este momento en España y yo creo que lo primero es reconocer que esta realidad existe. A veces se oye hablar algún responsable político del Gobierno diciendo que nunca las empresas habían estado mejor, nunca las empresas habían ganado más. Y luego vemos muchos días circunstancias de empresas en crisis o en dificultades como la que usted señala. Su caso seguramente es un caso que trasciende al ámbito autonómico, pero en la medida en que la empresa pudiera presentar un programa de inversiones dentro de los programas que tenemos en marcha, pues lógicamente nosotros lo apoyaríamos. A día de hoy nos ha producido, es decir, la empresa no ha solicitado ningún programa de inversión que pudiera suponer una mejora de la rentabilidad, una mejora de la eficiencia, una mejora del funcionamiento y, por tanto, nosotros lo que hacemos es apoyar programas de inversión y en la medida en que la empresa solicite apoyo para esos programas, pues la Junta estará allí, como ha hecho siempre, apoyando a la iniciativa empresarial, al crecimiento económico y a la creación de empleo, porque nosotros sí creemos en las empresas. Nosotros no venimos aquí para criticar a las empresas, venimos para ayudar a las empresas, especialmente cuando crean o mantienen empleo. Y completamos este turno en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Hola, buenos días, señor Carrido. Yo le quería preguntar, bueno, si tenía datos del tema que ha hablado de los transportes y de la enfermedad hemorrágica, si tiene datos de lo que afecta a Zamora. Luego, la postura de la Junta sobre las movilizaciones que hay en favor de la reafrutura de la Ruta de la Plata este sábado y si van a estar presentes en ellas, ahí en Astor, la Zamora, etc. Y luego, me llama la atención de lo que han aprobado para Puebla de Sanabria y tal, los espacios de innovación, dicen Ciudad Rodrigo y Puebla, lideran amplias zonas de influencia en la frontera con Portugal. ¿Por qué se empecinan tanto en no arreglar una carretera que suya y que va a conectar con la de Braganta, que se la van a arreglar? Bueno, no se entiende muy bien. Echan mal unas fueras para el Gobierno, pero lo cierto es que tienen ahí un tramo de carretera que suya, es bien corto y supongo que no sería mucho dinero. Muchas gracias. Gracias. Plantea tres cuestiones. En primer lugar, si tenemos los datos provincializados de estas ayudas, sí los tenemos, pero yo no los tengo aquí. En los próximos días, como les digo, se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad no el listado de ayudas por provincia, sino el listado de ayudas por beneficiario. Ese es un procedimiento muy sencillo porque, en vez de hacer una convocatoria, esperar a que los ganaderos se presenten, que presenten la documentación, luego abrir un plazo de completar esa documentación y luego resolver y dar un plazo para plantear alegaciones a la resolución, lo que hacemos directamente, como tenemos por la declaración obligatoria de la enfermedad los datos del ganadero, se otorga directamente la subvención que consta en la página web y el ganadero pueda dar su aceptación a la misma si es que está conforme con esta ayuda. Este es el procedimiento que es más sencillo. Yo creo que la próxima semana estará colgado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en los próximos días, en los primeros días de la próxima semana, y ahí le podremos dar con detalle cuál es la cantidad de cada una de las explotaciones y, lógicamente, la cantidad provincia a provincia, pero si hoy lo tuviéramos, también se lo podríamos ofrecer. Lo segundo que usted plantea en nuestra posición respecto a la petición de reapertura de la Ruta de la Plata. Estábamos en contra del cierre de esta infraestructura en su momento y ahora estamos a favor de que se reabra y, por tanto, las instituciones que están solicitando su reapertura cuentan en la Junta de Castilla y León con un firme apoyo. Nosotros queremos, además, que esta infraestructura forme parte del corredor atlántico. Por eso es la prioridad que le damos a esta materia y, además, por eso es la prioridad que el presidente de la Junta de Castilla y León se le otorgó en el último debate planteando la oportunidad de hacer un pacto de comunidad en torno al corredor atlántico, donde nosotros quisiéramos incluir la actuación de la Ruta de la Plata. Esta es una de las actuaciones que queremos incluir dentro de ese pacto de comunidad que queremos ofrecer y hemos ofrecido al resto de los grupos políticos. Y, por último, me plantea una carretera muy específica. Le di una contestación hace muy poco tiempo y no ha habido ninguna novedad que me haya transmitido la consejería al respecto y, por tanto, no le puedo añadir ninguna novedad añadida a lo que le dije en aquel momento. Creo que tenemos alguna pregunta más, Efe. Sí, muy breve. No sé si el aumento del coste del programa Conciliamos se debe al aumento del SMI de los profesionales de servicio. Gracias. Pues no lo sé. No sé si lo podremos dar. Sé lo que vale ahora, ¿no? Esos 700.000 euros, pero no les sabría decir exactamente. Disculpe y le podríamos decir cuánto nos costó la última vez. Europa. Y, por último, hablando otra vez del pacto de Pedro Sánchez con independentistas catalanes, me gustaría preguntarle sobre el traspaso de Rodalíes. ¿Qué le parece a Castilla y León que se traspase esta competencia a Cataluña? Bueno, en este asunto a mí me interesa mucho más lo que nos afecta a Castilla y León y sobre este asunto me preocupa mucho más la falta de inversiones del Estado en las infraestructuras ferroviarias. Y la falta de atención que nosotros venía a criticar que se atienda a otros territorios. Esta es la realidad. Nosotros podríamos contestarle que, al igual que Cataluña considera una prioridad recibir esas competencias en materia de ferrocarril, nosotros también lo consideramos. No. Nuestra misión como comunidad autónoma no estamos aquí para tener más competencias, estamos para dar mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. Y lo que nosotros pedimos en el ámbito del transporte ferroviario es que se nos trate como los demás, es que se invierta en esta tierra. Mire, un compañero suyo preguntaba por el eje de la ruta de la plata y el cierre que se había producido en su momento. Eso es lo que en Castilla no entendemos. Que se nos trate de forma diferente. Que mientras a alguien se le va a ver a Waterloo y se accede a sus peticiones y a sus demandas, aquí hay un montón de ciudadanos que demandan mejorar los servicios de ferrocarril, que demandan la reapertura de algunas líneas que se cerraron por el gobierno como la ruta de la plata, que demandan mejorar las frecuencias del transporte ferroviario porque muchos de esos servicios se encuentran saturados, muchas quejas de personas que tienen que reservar un billete y a veces no lo pueden reservar durante las próximas tres semanas porque no hay frecuencias suficientes. Eso es lo que nosotros demandamos al gobierno. Que se mejoren los servicios públicos en Castilla y León y que se aseguren la financiación suficiente para que en el ámbito de nuestras competencias se nos financie de forma adecuada. Es pedir igualdad. Y la igualdad no pasa porque nosotros, porque alguien exige una competencia, vayamos a pedir exactamente la misma competencia que piden los demás. Igualdad pasa porque la misma garantía de financiación y de servicios que se otorgan en el resto del territorio se otorguen aquí. Y que si hay un trato para alguna comunidad autónoma concreta mejorando sus infraestructuras nos parece bien, pero que lo mismo y en las mismas condiciones se haga en Castilla y León sí que tengamos para ello que incurrir en reuniones fuera de España o en exigencias al gobierno. Porque nosotros vamos con lealtad. Pedimos reuniones con lealtad. Y eso es lo que hacemos siempre. Como es la reunión que pedimos y pidió la consejera en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que todavía no se ha celebrado y que se celebrará evidentemente en la medida en que la propia consejera y otras consejeras también han pedido esa reunión y son un número suficiente de comunidades autónomas para pedir la misma. Es que yo creo que cuando hay comunidades autónomas que piden entendimiento, que piden acuerdo, que quieren trabajar lealtad, tienen que ser escuchadas. Y nosotros nos gustaría que se nos tratara con igualdad respecto al resto de comunidades autónomas y que no se trate a alguien mejor simplemente por el hecho de que tienen los intereses contrarios a los intereses generales de España o simplemente porque su visión es contraria al interés general de España. Nosotros lo que planteamos y lo que pedimos siempre es a favor del interés general de España. Creo que hemos terminado. Pues muchas gracias. 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 Gracias.